Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Bienvenidos a los 10 días de oración del año 2023. Este año, bajo la dirección del nuevo coordinador hispano de oración, el pastor Daniel Cabeza, disfrutaremos de 10 días de oración con la ayuda de nuestros pastores, con un tema espiritual que nos invitarán a revitalizar nuestra vida de oración con Dios, con nuestras familias y con la iglesia. Te invito para que compartas el enlace con tus amigos, tus familias y tus conocidos y que este año sea un año de bendiciones. De regreso al altar, 10 días de oración. ¡Gracias!